La primera es la hormiga, la hormiga presenta sabiduría en cuanto a su preparación, aleluya, ella por instinto razona y nosotros que tenemos conocimiento no razona, aleluya, ella por instinto dice, razona que pronto vendrá el invierno y comienza a trabajar. A llevar su comida hacia la cueva para que, aleluya, pudieran pasar todo el verano, aleluya, poderoso es el Señor, alabamos en el nombre del Señor, gloria a Dios, aleluya, ellos comienzan a trabajar y usted va a ver el caminito de la hormiga, a veces nosotros vamos y le avisamos, ¿por qué me rompo la carta? Porque me come toda la hojita y lo va llevando y hacen caminitos y va derechito a la cueva para pasar el invierno. Y nosotros que Dios nos dio entendimiento, no nos preparamos de que Cristo viene, alabados sea el nombre del Señor. Aleluya, andamos como queremos, andamos desnudos, andamos hablando malas palabras, andamos hablando tantas cosas, y no podemos apretar de este animalito. Aleluya, andamos dos, y no podemos apretar de este animalito, andamos bendiga a Dios, y no podemos apretar de este animalito, y no podemos apretar de este animalito. o rara vez a pensar en las dificultades que pueden venir a nuestra vida. Nunca nos ponemos o nos paramos a pensar. Nosotros tenemos que pensar que el día de mañana vamos a partir con el Señor. Tanto temprano un día Dios nos llamará y a veces dejamos a la familia en cero, muerto ni un peso. Tenemos que proveirnos nosotros de esas cosas. Ya empezamos a pagar un seguro para que no le afecte a la familia. Porque a veces hermano cuando suceden estas cosas queda la familia, tiene que pedir plata, tiene que pedir préstamo, tiene que pedir no sé cuantas cosas. Y hoy no está nada barato. El hombre se tiene, aleluya, que pensar, pararse. Y mira lo que nos enseña este animalito. Vamos al Proverbio capítulo 6. Proverbio capítulo 6, versículo 6 dice, Vea la hormiga, oh perezoso. Dime la comparación que hace, ¿cuántos hombres perezosos? Amén. Aleluya. Perezoso. Perezoso para orar, perezoso para leer la Biblia, perezoso para venir al culto. Amén. A la mano sea el nombre del Señor. Vea la hormiga, oh perezoso. Mira sus caminos y sé sabio. La cual no teniendo capitán, ni gobernador, ni señor, prepara en el verano su comida y recoge en el tiempo de la siedad su mantenimiento. Perezoso. ¿Hasta cuándo has de dormir? Aquí nos hablan ahora nosotros, parece. Aleluya. Alabamos el nombre del Señor. ¿Hasta cuándo has de dormir? ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? Un poco de sueño, un poco de dormitar y cruzar por un poco las manos. Para reposo. Así vendrá tu necesidad como caminante y tu pobreza como hombre armado. Hay que despertar, hermano. En esto que estamos viviendo, ayer fue enero, hoy ya estamos llegando a diciembre y todavía seguimos dormiendo. No nos hemos despertado. Ahora no sea el nombre de Cristo. Un año más se va. Y nosotros todavía seguimos dormitando. Ni siquiera en Cristo. Señor, aleluya. Aleluya. Dios le tiene que pensar. Alabamos ya el nombre del Señor. Aleluya. Poderoso es el Señor. Poderoso es el Señor. Dios, aleluya. Nosotros también tenemos que pensar de no salir fiatos de nadie. ¿Me entiendes? Pero a ver el proverbio que hemos leído, capítulo 6, versículo 1 y 2. Hay veces que salimos y nos enlazamos con nuestra boca. ¿Me entiendes? Aleluya. Tenemos que pensar. Ser sabios. Alabamos el nombre del Señor. Aprenderle este aleluya de esta hormiguita. Y son trabajadoras las hormiguitas. ¿Por qué? Nos enseñan el trabajo, el trabajo en equipo. Aleluya. ¿Por qué va? Yo quedo una, uh, 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 corrida así, rápido. Y si una se asidentó, la carga en su cosita y la lleva, la lleva. Mírense los cristianos somos así. Nada más si encuentran un hermano ahí, le meten una patada en vez de levantar. Alabados sean hombres del Señor. Ellos se ayudan. Se llevan. Si lo ven medio débil o no puede por la hoja que está llevando, se empujan. Usted se presta atención del caminado, del caminito, cómo ellos se van ayudando. Alabados sean hombres del Señor. Aleluya. No, a ver, nosotros no. Nosotros no vemos que está abierto con dos bolsas. Por ahí le metemos otra bolsa para que se caiga. Por eso el Señor nos ayude a poder entender. Las hormigas, pueblo no fuerte, y en el verano preparan su comida. Aleluya. Y hermano, cómo se, este animal, se, aleluya, se suple, o para y piensa lo que va a acontecer. Aleluya, porque, aleluya, en el invierno, usted va a ver que en el invierno no hay, aleluya, hormigas, están siendo... y,